Nacional Financiera indicó que podría destinar a Tamaulipas hasta 40 millones de pesos para impulsar proyectos. La Secretaría de Obras Públicas implementó un operativo para demoler construcciones que invadan vía pública cargando el costo de los dueños. Por la marea alta causada por la tormenta Cindy, el condado de Camerón cerró el acceso de cinco playas de la isla del Padre Sur. Un juez federal permitió concluir las obras de encarpetado asfáltico que realizaba en Paseo de la Reforma. La planta piloto del Sistema para el Tratamiento Integral en Sitio de Residuos Orgánicos cumplió dos semanas en funcionamiento. Las oficinas de la Subsecretaría de Educación Federalizada en Chiapas sufrieron destrozos por presuntos profesores y normalistas. Un argelino posteó en su Facebook que si no recibía mil likes dejaría caer desde un edificio de apartamentos a un niño, lo que causó indignación en redes sociales.